Arranca la primera etapa de reducción de tarifas del transporte público en Yucatán con la colocación del rotulado en las unidades de transporte que indicarán la disminución de 50 centavos al costo de pasaje en la capital yucateca. En la entrevista el titular de coordinación metropolitana Aref Karam informó que esta política de reducir costos ayudará para acortar el 19% del gasto familiar que a diario es destinado al transporte público. Hoy en Yucatán el 19.27% del egreso del costo del gasto familiar se destina a transporte, se gasta más hoy en transporte público que juntos en educación, en salud, en vestido y en calzado. Entonces tenemos un impacto muy relevante, somos una ciudad en donde se gasta de los que más se gasta en el país respecto al transporte y al mismo tiempo de los que tenemos menor salario promedio y también tenemos menor productividad. Eso nos genera entonces que por personas erogan una gran cantidad, por eso esta política está enfocada a eso, a disminuir justamente ese gasto familiar. Trascendió que con esta primera etapa de ajuste de tarifas en Mérida se creará una plataforma de información que ayudará con la creación de nuevas rutas y menguar aún más el costo del pasaje del transporte público. Nos va a permitir muchísima información para poder conocer origen y destino de la gente, cuáles son, hacia dónde va, cómo se mueve y de esa manera con unas analíticas que se hacen a través de estos sistemas podremos tener información muy valiosa para rediseñar las rutas, para hacerlas óptimas, para mejorar. Y de esta forma sea tanto, mucho mejor, con menos tiempo para el ciudadano a menor costo y al mismo tiempo el sistema sea rentable y permita que siga funcionando y que las inversiones fluyan al respecto. Según informó el funcionario, a diario cerca de 250 mil personas se trasladan en las diversas unidades de transporte, de las cuales realizan un estimado de más de 600 mil viajes diarios. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, River Chat.